Sean todos muy bienvenidos a este nuevo proyecto que tenemos en Palestino. Este proyecto llamado Podcast tiene por finalidad conocer un poco más la vida de los participantes. Van a ser 10 capítulos donde usted podrá conocer en detalles íntimos también de todo lo que van a estar acompañándonos. Hoy día tenemos al zaguero venezolano de Palestino, Luis del Pino Mago. Está con nosotros, bienvenido Luis. ¿Cómo estás? Gracias, gracias Tarek. Muy contento de estar acá y muy contento de ser parte de este proyecto. Ojalá tenga acceso mucha gente de verlo. Recordando a la gente que esto va a estar en YouTube y también en Spotify para que también nos sigan en nuestras cuentas oficiales. Luis, cuéntame un poco, ¿cómo es tu vida? ¿Qué haces al salir después del entrenamiento? ¿Qué haces para divertirte? No, normalmente salgo al entrenamiento, llego a la casa por supuesto, estar con mi hijo un rato, mi esposa, almorzar. Por ahí trato de hacer una siesta siempre y cuando mi hijo me lo permita. Y luego nada, luego las diligencias del día a día, de la familia, por ahí si no hay ningún tipo de diligencia, salgo con mi familia a pasear, a cenar. Y nada, nada más, nada más diferente a eso. ¿Y ser papá qué significa para ti? No, espectacular, espectacular. De verdad que desde que mi hijo llegó ha sido un motivo de felicidad bastante importante. A veces me amarga por cosas tan simples y llegar a mi casa y encontrarme con mi hijo sonriendo es una tranquilidad importante para mí. ¿Cuántos años tiene tu hijo? Tiene un año y cuatro meses todavía. ¿Le gusta el fútbol? Sí, sí, ya le he pegado la pelota. ¿Y tienes familia en Venezuela? Sí, tengo a... toda, en realidad, toda. Solamente acá estoy con mi esposa, mi hijo. Bueno, mi esposa tiene también una hermana acá, que siempre andamos con ella. Pero el resto de la familia, mi mamá, mis abuelos, la mamá de mi señora también está allá, prácticamente todo. ¿Hermanos tienes en Venezuela también? Sí, sí. Tengo tres hermanos en Venezuela y por parte... tengo dos por parte de mi mamá, uno por parte de mi papá en Venezuela y dos en Inglaterra, dos hermanitos. ¿Y alguno de ellos te motivó para jugar fútbol? ¿Cómo fue que te dedicaste a esta profesión? No, yo creo que por tendencia en mi país, jugar al béisbol es lo principal, o sea, los papás normalmente te inclinan más a eso. Pero nunca me... lo practiqué, estuve también practicando béisbol, pero nunca me llamó la atención. Y abajo de mi residencia, como tal, tenía una cancha de futbolito, no sé cómo lo llaman acá, futbolsal, algo así. Y nada, bajaba, jugaba con los grandes, me gustaba siempre jugar con los más grandes. Y por ahí le agarré un poco de pasión, pero no es un tema familiar. Ahora sí se ha vuelto un tema familiar. Desde que yo empecé, como que mis hermanos ahora juegan, mi hermana juega. Y bueno, eso sí, siempre, desde que yo decidí estar en el fútbol, siempre mi familia tuvo esa tendencia a apoyarme siempre. O sea, si no era fútbol, era béisbol. No sé, no creo. Béisbol no me... No te llamaba la atención. No, no, no me llamaba la atención. No era malo, pero no me llamaba la atención. Y cuéntame un poco, ¿cómo fue tu niñez en el colegio? ¿Era de los que era más reservado, de los que era como así, aquí estoy yo? ¿Cómo era tu niñez? No, yo era tranquilo, era siempre tranquilo. Por supuesto, con las tremenduras de esa edad, pero la verdad que siempre tranquilo. Siempre me gustaba, eso sí, los estudios nunca me... No sé si esto sea un mal consejo para los niños. Pero bueno, no sé, sabía que el fútbol era lo mío, pues siempre me apasionaba, sabía que mi pasión estaba ahí, me apasionaba por el deporte y era lo que siempre me prendía esa llama interna que uno tiene. ¿Y en el colegio jugabas chapita? Sí, sí, la chapita sí. En el colegio, en mi residencia también con los más grandes, yo de por sí era uno de los más... del grupo era el más pequeño o de los más pequeños, entonces bueno, por ahí siempre era el que fastidiaba. Pero bien, la verdad que recuerdo mi infancia con muchísimo cariño y que tuve la oportunidad de aprender muchas cosas. Mira, en tus redes sociales sabemos que eres activo en ellas y también se ha demostrado que también apoyas algunas de las cosas que están pasando. Pero mi pregunta es, los jugadores que están saliendo de Venezuela hoy en día al exterior, ¿crees tú que son buena manera de ser portavoces de lo que está pasando hoy en día? Sí, yo creo que todo. Cualquier persona puede ser portavoz o puede ser un intermediario para comunicar lo que sucede. Es como todo, lo que está pasando ahora en la Amazona, poder publicarlo, poder repostearlo es importante porque así la gente sabe lo que los medios de comunicación no quieren que sepa. Quiere decir entonces que ustedes, como los jugadores que son conocidos, ayudan un poco más a lo que está pasando hoy en día. Da igual la nacionalidad del jugador. Sí, es un grano de arena que se coloca, lógicamente hay muchísimas otras maneras y mejores de colaborar con lo que pasa en el país. Pero poder publicarlo, poder denunciarlo es una manera también de apoyar. Y si nos vamos un poco a la comparación entre Chile y Venezuela, ¿cómo son los contrastes entre ellos en el día a día, por ejemplo? No, acá sabes que tienes que trabajar para poder vivir, tienes la oportunidad de progresar de acuerdo a tu esfuerzo, de acuerdo a lo que te prepares, de acuerdo a lo que te esfuerces. Y yo creo que eso es algo importante para una sociedad, poder tener la oportunidad en todas las líneas de poder prepararte, saber que te puedes preparar, saber que puedes esforzarte y puedes salir adelante. A diferencia de mi país, que hay como una condición de que la gran mayoría, así te prepares, así hagas lo que hagas, hay un deterioro que no te permite surgir o no te permite salir adelante. Y si lo llamamos un poco a la comparación del clima, ¿cómo fue tu adaptación, acá porque sabemos que el clima es diferente, ¿cómo fue tu adaptación entre el clima chileno y el clima venezolano? No, la verdad no me incomodó, me gusta muchísimo el frío, el calor por ahí, he vivido el calor casi 23 años y por ahí uno a veces lo extraña, pero yo creo que yo en lo personal prefiero un poco más el frío. ¿Te has sentido cómodo en Chile? Sí, sí, de verdad que desde que llegué me he sentido cómodo, el club 10 puntos, el grupo y me adapté muy rápido. Y cuéntanos, ¿qué te llamó la atención de Chile? ¿Qué te ha llamado la atención? No, la organización, a pesar de que hay cosas por mejorar, es un país organizado, el chileno también me cae muy bien, es una persona bastante alegre, bastante atenta y eso me ha agradado bastante. Para todos los que nos están escuchando y nos están viendo, Luis, tú partiste tu carrera en el Carabobo y también jugaste en el Deportivo Anzuategui. Cuéntame un poco cómo fue el proceso de debutar en Primera División y de jugar en esos equipos. Mira, mi carrera empezó por el camino largo, nada se me hizo fácil, la vida me enseñó un montón de cosas antes de entregarme los buenos momentos. Sinceramente la pasé mal, estaba un poco descarrilado y nada, me costó, tenía las oportunidades muy cerca y me caía, o sea, tuve la oportunidad de debutar un par de veces, o sea, que si te digo debutar, o sea, jugaba este fin de semana y el lunes me lesionaba o el lunes me enfermaba y no podía. O sea, tenía un nivel de frustración bastante grande, después me topé con un par de lesiones también importantes y nada, yo creo que como todo, la vida te va enseñando o te va preparando para poder recibir los buenos momentos, que los interpretes de una buena manera, que los manejes con muchísima humildad. En realidad, cuando uno es joven, dice como que a veces se equivoca y piensa que como que debutaste y te crees un jugador profesional o, ¿sabes? Te metes en el papel del futbolista, o sea, el papel que la gente le da al futbolista. Y eso es algo, una equivocación que uno realmente, desde mi punto de vista, ojo, es una equivocación entrar en ese papel de que la gente te quiera, de que la gente, o sea, yo creo que uno tiene que tener una vida de futbolista y una vida de ser humano. No puedes combinar las dos cosas. Entonces, nada, yo aprendí eso antes de debutar y pasé tres, cuatro años luchándola con todas esas situaciones. Gracias a Dios mi familia estuvo ahí apoyándome y nada, estuve a punto de prácticamente dejar el fútbol, me quedé sin equipo. Después que estaba con el primer equipo, yo llegué al Deportivo en Soti formándome en las categorías menores y llegué al primer equipo, entrené con el primer equipo como juvenil, pero nunca pude debutar por las situaciones que te dije. Entonces, nada, luego me fui a un equipo que se llama el Caracas, Caracas Fútbol Club, todos lo deben conocer, y allá tuve seis meses nada más, me fue mal y me devolví. En esa vuelta me quedo sin equipo y nada, con la frustración lógicamente de joven. Y voy de nuevo y pruebo en el Deportivo en Soti, por resumirlo así. Por resumirlo así, pruebo en el Deportivo en Soti y me fui de prueba y quedé, pero empezando por la filial. O sea, después que estaba en el primer equipo, todo, empecé por la filial nuevamente, empecé abajo nuevamente. Y nada, pasaron, eso sí, en ese momento ya había aprendido un montón de cosas, me fortalecí muchísimo, y nada, en ese momento pasaron, jugué tres, cuatro fechas en la filial y ya estaba jugando en el primer equipo. ¿Y qué fue lo que dijo ya? Luis, voy a salir de esta, voy a motivarme, no voy a retirarme del fútbol. ¿Qué fue lo que te motivó para decir voy a debutar y voy a ser futbolista? La pasión, la pasión por lo que hacía, o sea, a pesar de que salía de la cancha y la pasaba mal, lógicamente, con todas las situaciones que se me presentaban, yo creo que la pasión, saber que yo entraba a la cancha y me olvidaba de todo. Y nada, yo creo que también mi mamá en ese momento me dio ese impulso, mi familia me dio ese impulso. ¿Fue clave la familia entonces? Sí, sí, en ese momento sí, en ese momento, en todos los momentos, pero en ese momento fue clave el apoyo de la familia, realmente. Porque si no, creo que sin ese impulso, porque inclusive cuando me quedo sin equipo, yo vivo a dos horas de donde queda el Deportivo Enzoategui, se llama Sucre. Entonces yo vivo a dos horas prácticamente en auto de ahí y justo el día que voy a probar nuevamente al equipo, que voy como decidido, bueno, ahora voy con todo, bueno, llego y cuando voy en la vía tengo un accidente de tránsito, imagínate, o sea, una locura. ¿Qué te había pasado ahí? No, no me pasó nada, pero accidente de tránsito que te digo, me salvé la vida. Milagro. Milagro, claro. Y miércoles, en ese momento me quedé como que, o sea, voy decidido y aparte me pasa esto, entonces dije como que no, esto no es para mí, ¿sabes? Bueno, pero casualmente estaba más cerca, el accidente de tránsito pasaba más cerca de Enzoategui que de mi casa. Entonces fui a Enzoategui, me hice los exámenes médicos, no me pasó nada, me encuentro con el amigo que me iba a quedar en su casa mientras probaba y él me dice como que, mira, quédate aquí unos días, ¿sabes? Después vemos qué hacemos. Y bueno, nada, pasé la página, me quedé con mi amigo y al otro día él se para a entrenar, lógicamente temprano y yo lo veo y digo como que, bueno, vamos, o sea, ya estoy acá, ¿sabes? Y nada, fui, ahí sí fui 100% determinado y nada, hice mi pretemporada, conseguí quedar nuevamente, ya me conocían lógicamente y nada, como te dije, pasaron 3-4 fechas jugando a la filial y debutaste. ¿Y cómo fue tu debut? No, bien, bien, bien. Me fue muy bien, fue un partido complicado, me acuerdo, era contra Zamora, el equipo que prácticamente ha dominado los últimos 10 años en el fútbol venezolano y empatamos una 1, hice un gran partido y bien, de verdad que emocionante, emocionante porque después de haber pasado todo eso, ¿sabes? Después de haber, de que me haya costado tanto, fue bastante emocionante. ¿Te llevaste la camiseta de recuerdo? Sí, sí, la tengo. ¿La tienes ahí guardada? Sí, por supuesto. Llegaste a Palestino a inicio del 2019. ¿Qué te motivó firmar por Palestino? ¿Qué conocías del club? No, por supuesto, lo principal, la oportunidad de que yo estaba enfocado en salir al exterior, la oportunidad de poder jugar una Copa Internacional acá en el club, la peculiaridad del club también bastante llamativa por toda la historia que trae detrás, entonces fueron muchas cosas que me motivaron y de verdad que ha sido una gran decisión por todas las cosas que he vivido en estos pocos meses, porque, o sea, hicimos historia en la Copa Libertadores, en el torneo que estamos peleando las cosas han salido muy bien, entonces de verdad que estoy muy orgulloso de ser parte de todo este momento que está viviendo el club. ¿Tú conocías algo de Palestino antes de llegar acá? No, sinceramente no, o sea, seguía mucho a mis compatriotas que estaban acá, seguía mucho los clubes donde llegaban más venezolanos, que en ese momento era Guachipato, tenía a un amigo que jugaba conmigo en Carabó, que era Edu Arbello, lo tenía Antofagasta, entonces después, lógicamente, cuando me sale la oportunidad, empecé a indagar y nada, como te comenté antes, fueron las cosas que me llamaron la atención. Mencionaste muy bien que tuvimos un proceso muy exitoso, uno de los más exitosos de Palestino dentro de una Copa Internacional, jugamos contra el Rey en el Monumental, empatamos a cero allá, tuvimos un proceso muy, muy bueno, y nos permitió jugar también Copa Sudamericana, que enfrentamos a Zulia. ¿Cómo fue volver para ti, como Luis del Pino Mago, volver a tu país natal? No, yo no viajé, en ese partido no pude viajar. ¿Pero la sensación en qué? No, la sensación de encontrarme con un rival y enfrentarlo acá, maravilloso. ¿Y la vuelta cuando vio Zulia para acá? Sí, sí, en ese momento, pues, una sensación de demostrar, sabía que mi país estaba viendo el partido, y bueno, lamentablemente nos quedamos ahí, pero nada, me quedé con esa sensación agridulce de no poder seguir trascendiendo en la Copa. Y el proceso exitoso que tuvimos en Copa Alier Tabárez, ¿cómo lo sientes? No, de verdad que ha sido un proceso, ese proceso me llenó mucha alegría, nosotros inclusive nos burlábamos, me acuerdo con Julián, que si pasábamos las dos llaves, que nos retirábamos del fútbol. Imagínate, o sea, la pasábamos, y de verdad que con mucho esfuerzo, con mucho carácter, el equipo demostró una valentía increíble, y fue una sensación de muchísima felicidad y muchísimo aprendizaje para mí. Y si hablamos un poquito más de la selección, ya tienes presencia en ella, y jugaste la Copa América 2019 y enfrentaste nada más que menos a Lionel Messi, uno de los mejores jugadores del mundo. Bueno, yo por característica, por personalidad, yo lo veo por televisión y lógicamente lo admiro muchísimo, pero yo creo que una vez que estás ahí en la cancha, esa admiración lo tienes que dejar a un lado, tienes que saber que estás enfrentando a un rival, y son 11 contra 11. Entonces, me lo interpreté así, lógicamente después que caes en cuenta, cuando pasa el tiempo, sales de la Copa, sales del ajite de la Copa, que caes en cuenta, dices como que es miércoles, en frente a Messi, pero vuelvo y reitero, es como lo que te dije anteriormente, no entrar en ese papel del futbolista, o sea, ok, viví esto y voy por más, ¿sabes? O sea, no meterse en ese papel y decir, no, en frente a Messi, y ahora soy, no sé, ¿qué pasa? A mí me pasaba, o sea, de joven me pasaba, y es importante tomarse esas situaciones con la mayor tranquilidad y la mayor madurez. ¿Cruzaste alguna palabra con Lionel? No, no, no. Le pegué una patadita por ahí, se me escapaba, pero no, era una cruzera, ninguna palabra. ¿Y te acuerdas de tu primer gol con Venezuela? Sí, sí, 16 de octubre, contra Emiratos Árabes, de cabeza, venía justamente, o sea, fue una doble fecha contra Uscadi, me acuerdo que perdimos 4 a 2, hizo un gran primer tiempo y el segundo, quedamos uno a uno el primer tiempo y el segundo se nos vinieron encima, fueron superiores y terminando el partido el 4 a 2, terminó haciendo un autogol, o sea, sinceramente, me había como afectado eso y, por supuesto, poder convertir ese gol a los 3 días, luego fue un desahogo importante para mí. ¿Y qué valor le entregas a ese gol, sabiendo de la posición en la que tú juegas? No, importante, importante. Lógicamente para uno como defensor poder convertir un gol es medio complicado, pero bueno, poder ser un defensor con goles es importante para mí. Llegaste a Palestino con la función de ser lateral, pero poco a poco estuviste como metiéndote ahí al medio del centro, o sea, de defensa central. ¿Cómo sientes el cambio, te sientes cómodo jugando en la posición en la que estás hoy en día? No, no fue poco a poco, no fue poco a poco, fue brusco. Llegué y jugué de central, o sea, claro. No, de verdad que había sido una posición que había jugado antes, entonces no sentí gran diferencia en una posición, me siento bastante cómodo, no sentí una gran diferencia y siento que desde ahí pude apoyar en mi equipo donde lo necesitaba, que era lo importante. ¿En la selección también ocupas de lateral? Sí, en la selección voy más de lateral, pero en la copa ocupé de central porque venía jugando acá y también por la necesidad que tenía el equipo en ese momento. Supongamos que mañana tenemos un partido, ¿cómo te preparas tú mentalmente y físicamente? ¿Cómo es la preparación de futbolista que hoy en día, de élite? ¿Cómo se prepara? Eso quiero saber yo. Yo por lo menos siempre me llevo mis botas de recuperación y después el entrenamiento del día anterior del partido, me las coloco, me ayudan un poco y luego la parte mental, que es la principal, poder entrar ya visualizando lo que es el partido, bajando un poco los decibeles de ese ímpetu que uno tiene naturalmente, los días de los partidos. Entonces eso, aprender a mantener esa línea de control para hacer un partido correcto. Perfecto. Y pasando un poquito más a la mitad del programa, tenemos unas preguntas que se llaman ping pong, que lo que significa es que yo te voy a hacer una pregunta con dos opciones y tú tienes que responder rápidamente una de las dos opciones. Ok. ¿Estás listo? Sí. ¿Habías jugado antes? Sí. Vamos a partir las preguntas. ¿Hacer un gol o sacarla de la línea? Hacer un gol. ¿El mejor jugador en tu posición? Sergio Ramos. ¿El delantero que más te ha costado marcar? Pablo Guerrero. ¿Copa Libertadores o Champions League? Champions League. ¿FIFA o PES? FIFA. ¿Tu equipo favorito de Venezuela? El Deportivo de Suárez. ¿Arepas o empanadas? Arepas, siempre. ¿Salsa o achata? Bachata. ¿Romeo Santos o Prince Royce? Romeo Santos. Muy bien. ¿Cancha sintética o pasto natural? No, pasto natural. Odio la cancha sintética. ¿Disputar un mundial o jugar una final de Copa América? Disputar un mundial. ¿El mejor clásico del planeta? Real Madrid-Barcelona. ¿Playa o nieve? Playa. ¿Chocolate venezolano o chocolate chileno? Chocolate venezolano. ¿Película favorita? No veo películas, hermano. Muy pocas. ¿O serie favorita? La Casa de Papel últimamente me... A pesar de que no tengo pasión por ver muchas series o películas, La Casa de Papel sí me encadena un poco. ¿Juan Arango o Luis Jiménez? Juan Arango. ¿Quién es el más simpático del plantel? Me complicaste ahí. Yo creo que Fabi Cerda. Fabi Cerda es el más simpático. ¿Y el más desordenado? El Pájaro Gutiérrez. ¿El más molestoso? ¿El que le gusta siempre estar ahí molestando a los jugadores? No, no, nadie. El grupo es muy sano. No hay nadie, no hay nadie quien esté así de pesado. El más chistoso, a eso voy. ¿El más chistoso? Yo creo. ¿Y el más enojón? El que siempre se frustra. Nacho Herrera. ¿Y quién tiene la mejor pinta del plantel? El Nacho Herrera. El Nacho Herrera. ¿Y el más puntual? Agustín Faría. ¿Agustín Faría? El tipo puntual. ¿Y tú con quién concentras en Palestino? Mira, de verdad que he rotado bastante. Con el que más he concentrado es con el Nacho González, pero he tenido bastante... Cuando Nacho no estaba, concentré con la Silota, ahora concentré con Agustín. Nunca he tenido uno fijo, nunca. ¿Y con cuál te quedas? ¿Con qué mejor compañero te quedas? No, no tengo preferencia. Con cualquiera. Con cualquiera. Sí, la paso de invento. ¿Y qué hacen en las noches, por ejemplo? ¿Vencer y juegan PlayStation? No, conversamos un rato, como te dije. También cada quien prepara su partido de manera diferente, entonces se conversa, jugamos a la Play, por lo menos con Agustín en esta última concentración jugamos bastante a la Play. ¿Y FIFA? Sí, FIFA, UFC. ¿Quién gana? NBA. No, por ahí estuvimos bastante complicados. Estuvimos parejos, parejos. Está dividido, entonces. Esta concentración sí. Vamos a ver la próxima. Vamos a ver la próxima. Bueno, estamos llegando al término de este programa, Luis. Con gran presencia en este espacio, te abriste a nosotros y hablaste de tu vida íntima, pero ahora queremos saber un poco más de tu proyección. Queremos saber de lo que se viene para ti más adelante. ¿Tienes deseo de extender tu carrera con Palestina una vez finalice tu contrato? Sí, sí, por supuesto que sí. Lógicamente uno tiene que apuntar a seguir creciendo. Este es un club que me ha dado una oportunidad de eso, entonces poder seguir acá, poder seguir mostrándome del exterior sería importante para mí. Y jugar en Europa, si se presenta la oportunidad. Sí, por supuesto que ese es el sueño de cualquiera, poder ir a la... A mí me encanta la Liga Española, me encanta. Es una liga que sigo muchísimo. Y nada, yo aprendí a soñar en grande. Me encanta el Barcelona, es un equipo que me gusta muchísimo. Y nada, yo apunto ahí, lógicamente es un camino bastante complicado, pero nada, sueño y trabajo para poder conseguir los objetivos que me planto. ¿Y de qué forma es el proceso que se está llevando a cabo hoy en día la selección venezolana, la adulta? No, es un proceso bastante sólido. Tenemos la selección yo creo que más joven de Sudamérica. Una camada que viene de la Sub-20, que es la subcampeona del mundo. Es una camada que viene haciendo las cosas bien, que trae un proceso. Y se han sumado, o nos hemos sumado a los jugadores de experiencia de la selección. Y hemos hecho un grupo bastante sólido, pero bueno, lógicamente con un margen de mejora bastante amplio. ¿Está la posibilidad de llegar a Qatar 2022? Sí, sí, por supuesto. Es el sueño de todos. Es el sueño, lo personal mío también. Yo creo que desde niño es algo que lo he tenido en mente y yo creo que es el sueño más fuerte que me mueve en el mundo del fútbol. O sea, tu objetivo a nivel nacional es jugar una Copa, una Copa, una Centra Planetaria. Sí, sí, yo creo que sí. A nivel nacional y personal, yo creo que sí. Es el sueño más fuerte, más allá de los clubes. O sea, lógicamente uno apunta a los clubes, pero poder estar en un mundial para mí sería maravilloso. Bueno Luis, ahora tenemos una pregunta que no vamos a hacer nosotros, si no te la va a hacer un compañero del plantel. Vamos a ver la pregunta. Hola, soy Luca Pacerini. Bueno, nada, quería preguntarte, Panita, que nos cuentes ahí un poco cuando viajamos a jugar con Tahuachipato, qué pasó con el pasaporte y esas cosas que se solicitaban ahí para el vuelo. Escuchando la pregunta, a ver, cuéntame, ¿qué pasó? No, no, nada, yo soy un poco ese caído de la mata. Entonces, yo tenía un pasaporte en mi carro y juraba que era el mío. Juraba que no hay pasaporte, yo voy a la concentración y nada, me voy en mi auto hasta acá, hasta la cisterna, meto el pasaporte sin verlo en mi maleta. Y cuando estamos almorzando en el hotel, que vamos a viajar al aeropuerto, salíamos como una hora, cuando Diego nos pidió los pasaportes para ir al aeropuerto y sacar los boarding, cuando abro el pasaporte, era el pasaporte de mi hijo. ¿Te equivocaste de pasaporte? Sí, me equivoqué de pasaporte. No sabía qué hacer. En fin, escondí el pasaporte. Uno de los que se dio cuenta fue él, Paserini. Lo escondí, lo guardé, le pregunté a Diego que si podía viajar con el carnet de identidad. Me dice, sí, sí, no hay problema, es vuelo nacional. Ah, bueno, está bien, buscaba el carnero, no pasa nada, guardé el pasaporte. Y no, no, pero casi nadie se dio cuenta. Se dio cuenta dos, tres personas. No sé a quién más le habrá dicho, pero no, más nadie se dio cuenta. Perfecto. La disimulé bien. La hiciste bien. Bueno, te hace una serie de preguntas y un entretenido cuestionario que tuvimos contigo. Luis, te agradecemos también por haberte con nosotros y a toda la gente que van a estar viendo y escuchando también este video y este audio. ¿Quieres decirle algo a la gente? No, nada, primero agradecerte a ti por la invitación, por ser parte de esto y que nada, que lo vean, que lo visualicen, que de verdad está muy bueno. Un abrazo. Bueno, nosotros también le decimos que no olviden de suscribirse a este canal oficial de YouTube del club y también que compartan el Spotify en sus redes sociales. Vamos a estar con más invitados, así que nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Chau. 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 Chau.